Con el permiso de la presidencia de esta comisión permanente, con el permiso del pueblo de México, quiero comentarles, quiero presentarme, soy diputado federal por Tijuana, Baja California, y en el tema electoral, que en este momento tenemos seis estados, pues les tengo noticias. En Baja California les hemos ganado tres veces consecutivas, dos veces la gubernatura, y así será en esta ocasión. ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué hemos ganado en Baja California? Porque el pueblo está harto de la simulación, de las mentiras, pero sobre todo de la corrupción. Es preocupante, y lo quiero decir, lo que está sucediendo en Tamaulipas y en Aguascalientes. Es decir, campañas de odio, campañas de intimidación, del uso faccioso de las fiscalías, y eso debe de caer muy claro, porque se está atentando contra la integridad de nuestros candidatos, de nuestros participantes en el partido. En el caso de Tamaulipas, debido a este acto de intimidación a candidatos y alcaldes de extracción morenista, es de exhortarse a respetar de forma inmediata la intervención del aparato del gobierno estatal en los procesos electorales a celebrarse el próximo domingo 5 de junio. Por la ola de violencia política que se vive en el Estado, se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas a que se conduzca de forma honesta, imparcial, prueba, a fin de garantizar el acceso a la justicia a quien lo solicite sin distinción alguna. Derivada de los actos cometidos en el Estado de Tamaulipas con integrantes de Morena, se exhorta a las autoridades estatales para que se abstengan de cometer actos de intimidación y fabricación de delitos a presidentes municipales, legisladoras y legisladores. Y que recuerde el gobernador que tiene una orden de aprehensión. En el tema de mujeres desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas observa que Tamaulipas es la entidad federativa donde se ha presentado el mayor número de mujeres desaparecidas, pues registra una tasa de 69.5 por cada 100 mil mujeres. Durante el actual gobierno de Tamaulipas, encabezado por el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se tiene un registro hasta abril de este año de 1.007 mujeres desaparecidas en lo que va de su sexenio. Eso significa que 44% de las desapariciones de mujeres desde 1964 ha ocurrido bajo el actual gobierno panista. Frente a este grave escenario, resulta indispensable que el gobernador de Tamaulipas, así como el titular de la Fiscalía de Justicia del Estado, atiendan de manera inmediata la problemática de desaparición de mujeres en la entidad y sobre todo dejen de meter las manos en un proceso donde debe ser el pueblo quien decida y quien vote. Reitero, es importante que las autoridades se mantengan al margen de los procesos electorales, que dejen que sean los partidos, las coaliciones quienes decidan. Es cuanto de mi parte y muchas gracias.